Presionó la América y va, Jesús, balón para Sierra, corre Carlos, Sierra, atención, espera Fernando Aristegueta, balón cruzado, en contra, gol, ¡Gol! Valencia poseído, ¡Gol! ¡Sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol! ¡De una pasión, de una locura, de una enfermedad llamada, América de Cali apareció! Johan Valencia, poseído por el espíritu del autogol, lo posee, un espíritu maligno, yo te despojo Valencia, aunque es tarde, ahora, América tiene uno, Valencia en contra, sí, América uno y sueña, América vive en las finales, Unión Cero, en WinSports, Carlos Antonio Vélez, el profesor Juan José Peláez. Es cierto, el infortunio, ¿no?, lo enhebra Valencia, pero toda la jugada es de Sierra, toda. Él es el que va y le roba la cartera a Aguilar, él es el que presiona la salida. Una vez, le saca la pelota porque lo ataca a Mansalva, lo ataca por detrás. Luis Sánchez, metiendo freno, quiere escapar Sánchez, persigue Quiñones y ganó, atención, en el segundo, pase atrás, ¿quién la define? Jesús, gol, 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 de una pasión, de una locura, de una enfermedad llamada, América de Cali apareció, Jesús, Jesús, Jesús Cabrera, él toma el pase de la vida, porque un gol es vida en el fútbol colombiano y le empuja adentro, Jesús resucita a la América y dice, América vive, América 2, Unión Cero, WinSports, Carlos Antonio Vélez, el profe Peláez. Otra vez le roban la cartera, otra vez le roban la cartera. Lo primero que hay que decir es que Gerson ha hecho una cosa correcta. ¿Cuál es la cosa correcta? Simple, pone a Cabrera en el lugar en que juega bien, porque es que venía viendo a Cabrera en este mismo América jugando por fuera. No, 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 no. No, 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 no. Va a cobrar ahora Jesús. El colmo de la ingenuidad de unión McAllen. Cabrera que la levanta, va al segundo palo, el juego de Flores, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Pero qué golazo por amor al señor! ¡Gol! ¡No, gol no! ¡Gol no en serio! ¡Recontra, super, hiper, mega golazo! De una pasión, de una locura, de una enfermedad llamada América de Cali apareció. Cristian Flores al segundo palo, la tocó así, ¡tac, tac, tac! Segundo palo y adentro, dos minutos y medio, recontra golazo bañado en megapíxeles. Una definición 4K, 4K la definición para decir América 3, Unión Cero WinSports, Carlos Antonio Vélez, Juan José Peláez, ¡qué delicadeza, doc! Y especialista de la Unión Magdalena en dejar jugadores libres que participen. Recuerden el primer tiempo cuando decíamos, Soto Boche, ojo con el rebote. Estaba Sánchez ahí al borde del área solito. Pues bien, esa vez el rebote no cuajó. Aquí es una pelota larga, se ve que está trabajada, porque la pone... Asegura... ¡Atención en este rebote, gol! ¡Gol! ¡Lo buscaba! ¡Gol! ¡Sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol! De una pasión, de una locura, de una enfermedad llamada América de Cali. Él quería su gol y apareció Fernando Aristeguieta, el venezolano. Para definir así, América necesita goles y ahora lo encuentra, Fernando dice, América 4, Unión Cero WinSports, Carlos Antonio Vélez, el profe Peláez. Primero la pelota de Flores, fue muy rápida, tan rápida que nos agarró a nosotros también, hablando de otra cosa, la pelota va al vacío, la pone Flores, control con derecha y remate con izquierda.